Y ahí a la avanzada que de música, de música clásica pero también de investigación, de traer todo lo que tiene que ver con la sonoridad y la identidad boliviana hasta un piano y vamos a estar hablando a la vuelta de nuestra pausa y así es. Con muchísimo gusto recibo en el estudio de latidos a Mariana Alandia, quien estará presentando su más reciente producción discográfica en solo unas horas podemos decir acá en La Paz pero no solo vamos a estar hablando de eso, sino también de cómo es ser mujer pianista clásica en Bolivia y cómo traer todo su pasado hasta las teclas de un piano. ¿Cómo estás Mariana? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias Diana. Mariana habría que empezar entonces hablando de los inicios, cómo descubrir la música clásica, cómo descubrir el piano, cómo descubrir todo eso que te hace hoy la artista internacional que eres. Bueno, lo que tú decías, ser músico, ser pianista en Bolivia en la época en que yo era pequeña era más o menos un escándalo en la familia. Pese a que yo vengo de una familia de artistas. Mi papá fue el pintor Oscar Pantoja, su hermano el muralista Miguel Alandia Pantoja. Entonces vivíamos siempre en un ámbito absolutamente artístico, sobre todo con la pintura y la música. Sin embargo, es muy complicado en el tema laboral y sobre todo en el tema de prepararte, de estudiar cómo tiene que ser. Desde muy chica, a los 14 años yo me iba a Cochabamba y vivíamos en Tarija y tenía que viajar en las vacaciones para trabajar con un gran maestro que vivía allá, que era Don Mario Estensor. Entonces toda mi adolescencia y desde los 15 años yo vivía sola. Hubo un sacrificio entonces doble para convertirte en artista. Y tocabas un tema fundamental que es la formación. ¿Qué tan difícil es formarse no solo en música clásica sino en el resto de las artes en Bolivia? Ahora creo que está un poco más accesible, pero hace unas décadas atrás, ¿qué tan difícil era realmente convertirse en un artista, dedicarle tiempo, pero tener sobre todo esa preparación que necesitamos para salir puertas afuera de Bolivia? Claro. Justamente lo que te decía, mi profesor me decía, si tú quieres ser pianista tienes que venirte acá, no puede ser solamente en las vacaciones. Entonces fue una decisión, imagino, difícil para mis padres mandarme sola a los 15 años. Y afortunadamente en Cochabamba está el Colegio Laredo y ahí pues tuve una formación musical inicial que después en otro país, vivíamos luego en Costa Rica, se consolidó y poco a poco. Fue una cosa de años, de muchos años y que continúa. Lo importante creo que es la disciplina, encontrar los momentos oportunos para entrar en un centro de formación que sea bueno, elegir un buen profesor. Esas son creo las cosas importantes. ¿Y siempre fue el piano Mariana? ¿O hubo un camino por otros instrumentos? ¿Hubo una exploración antes de decir, ok, es la música clásica, es el piano, es esto lo que yo quiero? ¿Sabes? ¿Sabes? En mi casa, en la casa de mi abuela, había un piano muy antiguo, entonces el acercamiento al instrumento fue natural. Sin embargo, te debo decir de que así pequeña, mi papá ponía conciertos con la orquesta, sinfónica, y me intrigaba muchísimo el sonido de las cuerdas, de los violines. Yo no sabía qué instrumento podía hacer un sonido así. Así que siempre he tenido una fascinación especial por las cuerdas. Pero tu faceta de pianista no se queda solo ahí. Te comentaba que me habías enviado un artículo que leí con muchísimo gusto, porque además hay que recomendárselo también a la población, que habla de tu trabajo. Habla de este disco último que vamos a presentar, pero habla de tu trabajo también de investigadora, de divulgadora, de las raíces sonoras clásicas de más de 150 años de historia de música clásica en Bolivia. Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando entré al conservatorio, afortunadamente era un ambiente distinto al que había antes. Los profesores estaban renovados. Estaba ahí un profesor, un maestro que es ahora amigo nuestro, que se llama Sergio Prudencio. Y entré a estudiar la carrera de composición solamente por acercarme a esta cosa de la creación. No me interesaba y no me interesa, por supuesto, ser la compositora. Pero con él aprendí muchas cosas en cuanto a que en Bolivia también se hizo música, en ese momento. Pero nunca nos hablaron de que antes había habido algo. Entonces, con Javier Parrado, a quien tú conoces, nos entró esta cosa de la investigación desde muy temprano. Y sobre todo con un compositor que se llama Eduardo Cava. Entonces, fue así como un amor a primera vista. Y bueno, estamos todavía en eso, tratando de terminar las publicaciones de su obra, su obra completa para piano, su obra para cámara, para voz y canto también. Y en eso apareció esta otra cosa que es la música del XIX. Tú sabes de que en Bolivia se habla mucho de la música de la época de la colonia, de las misiones jesuíticas, que sin duda es una música fantástica que se ha descubierto recién. Pero esto otro estaba siempre visto como algo no muy interesante. Pero resulta de que no es así. Cuando empezamos a buscar y a encontrar sobre todo estos compositores, vimos de que por un lado tienen una calidad artística única, pese a todas las dificultades que en ese momento habían en Bolivia, porque tú sabes que no había formación. Entonces, aparece la primera mujer compositora que es Modesta San Ginés, nacida en 1832, imagínate. Y él apenas tuvo una formación escolar en el colegio, con una educadora que fue contratada por el presidente Belso, que se llamaba Madame Cabezón, que era una formadora argentina que vino acá y hizo un liceo para señoritas formidable. Se les enseñaba música, idiomas y todo. Y Modesta San Ginés fue una de las, por supuesto, de las beneficiarias de esta formación. Con esa pequeña formación apareció una compositora que me encantaría que la escuchemos, porque tiene un carácter, una preocupación por lo que pasaba en ese momento. Tú sabes de qué ella fue, estuvo presente durante la Guerra del Pacífico, organizó conciertos de beneficencia, para los heridos, para repatriar heridos. Y el disco justamente se abre con una obra que se llama El Alto de la Alianza, que es el nombre de la última batalla. Entonces, toda su música tiene esa cosa un poco atormentada, un poco complicada, que es maravilloso porque vemos ahora lo que se hacía en esa época y es muy serio, es muy apasionado, muy lindo. De ahí vienen dos preguntas entonces. Una, tú decías la escasa formación que tenían estas compositoras, compositores, sabíamos que la música clásica en esos momentos se tocaba en grandes salones, se tocaba en casas privadas, se tocaba con pianos muchas veces desafinados, que no tenían toda la coordinación. Y de ahí viene la primera pregunta, ¿cómo traer, renovar toda esa música, todas esas partituras, rescatar y por supuesto darle los aires, hoy de modernidad, sin violentar lo que dejaron estos compositores? Pues creo que, como decía mi papá, me decía, el arte es una cosa sin concesiones. Tú tienes que poner toda la pasión, pero sobre todo toda la rigurosidad que te da el estudio. Cuando hay eso, creo que lo que haces es verdadero y puedes traer a la vida estas músicas. Y de ahí viene la segunda entonces. Hablaba de una de las mujeres, pero no solamente tienes una compositora que has rescatado, tienes dos imprescindibles. Y muchas veces las mujeres de estas épocas, del siglo XIX, XVIII, fueron silenciadas, fueron invisibilizadas. Mujeres que muchas veces no pudieron presentar sus propuestas culturales, sus propuestas, sus creaciones. Entonces, ¿por qué también es necesario hoy darle voz, darle visibilidad, traer a todas estas compositoras que sin lugar a dudas forman parte de la historia musical de Bolivia? Mira, son dos casos absolutamente distintos. Modesta Sanjines decidió no casarse. En una época en que el matrimonio era la institución natural para la mujer. La mujer decidió hacerse cargo de su patrimonio, pero justamente para poder disponer de toda su actividad. Por un lado fue compositora, pero por otro también fue una persona que ayudó muchísimo a la sociedad. Ella construyó, hizo construir con sus propios fondos un pabellón para la mujer en el hospital, en el hospital central. Se fue a París, ella, dos veces, a los 26 años y al final de su vida para publicar sus obras. O sea, era una mujer muy determinada en sus cosas. Y la otra compositora, que me tiene muy fascinada y me tiene realmente muy contenta, es absolutamente distinta. Ella nació en 1860, años después, y se llama Ercilia Fernández. Ercilia Fernández fue absolutamente distinta. Tuvo una potosina, ella, casada, ella sí se casó con el poeta Ricardo Mujilla, un poeta y diplomático muy conocido en esa época, y tuvo la oportunidad de viajar con el marido en los cargos diplomáticos que tenía. Entonces, sí, ella accedió a una formación mucho más internacional, diríamos. Y su música así lo refleja. Ella hace una música virtuosa, ha escrito, como les contaba, una ópera, dos arzuelas. O sea, con esto, con el legado que ella nos dio, la música boliviana aparece ahora con una producción de ese tipo. Porque antes solamente veíamos música de piano, para piano, nada más. Es muy importante lo que se ha encontrado y lo que tenemos que mostrar todavía. Pero su, como te digo, su característica es otra. Ella es brillante, ella es absolutamente, pues te diría, encantadora, ¿no? En su música, muy locuaz. Todo lo contrario de Modesta San Jiménez. Cada una especial dentro de sus espacios. Así es. Así es. Mariana, ahora hay que hablar del disco. Ya tenemos que caer en el disco. Ya mencionábamos a algunos de los autores que traes, que rescatas de los compositores. Pero, ¿cuándo comienza a pensarse este disco? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuánto trabajo ha llevado también? Bueno, estas cosas son, pues tardan muchos años, ¿no? Es todo un proceso que empieza cuando ves una partitura, la estudias, la eliges o te elige ella, de repente es así. Y hemos encontrado, pues en nuestro archivo tenemos como mil y tantas partituras del XIX. Pero de todas esas hemos elegido 10 con Javier. Y estas 10 las vengo tocando desde hace unos 20 años. O sea, son obras que han ido madurando conmigo y ya era momento, creo yo, para que se puedan plasmar en un disco y difundirlas de esta manera, ¿no? ¿Es difícil hoy tener un espacio para grabar un disco clásico en Bolivia? Yo creo que hay muchas instancias que apoyan esta actividad, pero lo importante es que el trabajo que se haga sea de esta manera, ¿no? Creo que tiene que haber siempre un sustrato de investigación, una propuesta interpretativa. O sea, creo que es muy importante eso, ¿no? No es simplemente agarrar una partitura y grabarla. Creo que lo que hace valioso el aporte que se pueda hacer, porque hay tanta música ahora, es primero el estudio, ¿no? El estudio serio, como te decía, para que funcione. Mencionábamos dos compositoras mujeres, mencionábamos a Cava también. ¿Hay otros compositores que entran dentro del disco? Sí, de hecho, está pues un par de compositores que eran amigos de Modesta Sanguinés, con los que ella hizo conciertos. Uno de ellos es el presidente Adolfo Vallivian, con el que hizo muchos conciertos, en veladas, ¿no? Por supuesto, en veladas, en salones, en ese tipo de... No son conciertos, realmente, son veladas musicales. Y él era el presidente de Bolivia durante un año, hasta el año de su muerte. Él fue hijo del presidente Vallivian, del héroe de Ingabi. Entonces, tuvo una formación militar también, fue un poeta, fue músico, y también fue un hombre que creía en lo que hacía y publicó en Londres algunas de sus obras. El otro compositor es igual contemporáneo de ellos, un poco menor, Manuel Norberto Luna, de mucho prestigio, no solamente acá, sino en la Guerra del Pacífico. Tú sabes de que en Tagna, cuando murió el almirante Grau, en esta, una de las batallas navales, fue él el designado para dirigir los coros en los funerales. O sea, era un músico, realmente, de primera. Te hablo de estos dos con mucha añoranza, mucha tristeza, porque su música, toda su música se ha perdido. Lo que nosotros mostramos en el disco son los pocos ejemplos que hay. Entonces, queda un trabajo enorme para los jóvenes, en cuanto a buscar, a, no sé, a estudiar esta música, que es un legado importante. Justo tocabas un tema primordial, y es el trabajo con los jóvenes. ¿Cuánto hoy hay que trabajar con las nuevas generaciones, pero sobre todo, cuánto hay que dejarle también los que están hoy ejerciendo, los profesores, los conservatorios de música, cuánto hay que hacerlos investigar, que hacerlos trabajar sobre estos compositores que, como tú decías al inicio, también de la entrevista, tienen el sonido de esos años de Bolivia. Tienen su música, la impronta de lo que se vivió en esos años en Bolivia. Bueno, es que se decía, ¿sabes qué?, de que el XIX era un siglo que veía solamente Europa, que copiaba los modelos europeos, pero eso creo que era al inicio, ¿no? Con esta gente, con estos artistas, músicos, empezaron a hacer cosas de acá. Modesta San Ginés hizo una obra que se llama El Zapateo Indio, por ejemplo, pero, o la brisa de Luchumachi, ¿no?, que es una mazurca, pero que menciona a Luchumachi. Tú sabes que Luchumachi es un cerro sagrado en los Yungas. Entonces, recuerdo de los Andes, otra mazurca, ¿no? Entonces, hay una cosa innegable en estos compositores, que es que estaban aquí y eran de aquí. No eran solamente unos espejos lejanos de lo que había, que reflejaran algo que no eran, ¿no? Eran músicos de acá. Pues, precisamente, entonces hay que volver sobre ellos. Cerca del sol, lejos del mar. Así se titula el disco. Es evidente, es un disco nacido en este país. Tenemos toda la certeza ya con ese título, pero ¿dónde lo podremos escuchar? Bueno, el disco, te digo, es un aporte muy importante que hizo la Fundación Solidez en un concurso que lanzan cada año, al que yo accedí por segundo año, y estoy muy agradecida, para poder grabarlo en Buenos Aires, en el sello Virtuoso Records, que es un sello argentino que se dedica a la música clásica, pero latinoamericana. Entonces, ellos trabajan de manera virtual. Todas las obras están disponibles, incluso en YouTube, en Spotify, en varias plataformas, ¿no? De manera gratuita. Qué bueno, entonces, que vamos a poderlo escuchar. Pero aún así, hay una presentación que podremos disfrutar de Mariana al piano. Sí, bueno, el motivo de mi visita es esa, justamente. Mañana, en el gran piano Vosendorfer que tenemos en la Cancillería, que es un piano extraordinario, donde todo suena de una manera magnífica, voy a presentar estas obras en un concierto que está apoyado por el Conservatorio, donde yo trabajo. Efectivamente, el otro día teníamos acá al director del Conservatorio, y ya nos adelantaba, no sabía que ibas a estar con nosotros también este día, y nos decía, además, tenemos una pianista excelentísima, profesora, además, que va a dejarnos toda la impronta. ¿Por qué no nos podemos perder esta presentación, Mariana? ¿Qué va a escuchar la gente ahí? ¿Cómo va a poder, entonces, acercarse a toda tu música? Yo creo que es importante un encuentro, un reencuentro, ¿no?, con la música que es nuestra. Hace unas dos semanas estuve en un lugar muy alejado del centro, que es una pequeña escuela, que se llama Modesta San Ginés. Ellos me llamaron, entonces pude ir a tocar ahí. Y la gente se emociona con esta música, no porque sea música bonita, sino porque habla de cosas que son de acá. Entonces, vale la pena darnos una oportunidad. Pero además es una presentación que es gratuita, que es en la Cancillería, como decías, es uno de los pianos más afinados, de los mejores que se pueden encontrar también en el país. Es el mejor piano, es el mejor piano, y es un honor para cualquier pianista acceder a ese piano. Es lo mejor que tenemos. Y gracias a Dios está muy bien cuidado, muy bien resguardado en la Cancillería. Qué buena noticia esa, entonces, los amantes de la música, no solamente clásica, sino de la música bien hecha, bien interpretada, y además con toda la delicadeza que sabemos lleva esta interpretación. Te agradezco, Mariana. Vamos a tratar de acompañarte, entonces, en esta presentación, y gracias por estar aquí hoy en Latillos, y dedicarnos todos estos detalles. A ti, Diana. Muchísimas gracias. Y ya usted lo sabe, la invitación es para este viernes 24, a partir de las 19 horas, en el Salón Tijuana de la Cancillería de nuestra ciudad. La invitación es completamente abierta para todo el que llegue y quiera disfrutar de la interpretación de Mariana Alandia, acompañada del Conservatorio de Música de también esta ciudad. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa en latidos, a la vuelta tenemos otras informaciones para compartir. También, dentro de ello, un festival de piano que está sucediendo justo en La Habana, en estos momentos.